Sin sufrimiento vengo cantando mi bata Oye mi hermano pa' que la puedas gozar Conmigo no Sabrón soy yo te canto mi guaguanto El ritmo que yo te traigo no es algo nuevo Me siento alegre y contigo quiero gozar Conmigo no Sabrón soy yo te canto mi guaguanto Y pan caliente Pongo traigo para ti Pongo sabroso traigo yo para ti Todo está en calma y yo me siento alegre Conmigo no Que venga mi gente Pongo sabroso traigo yo para ti Pongo, 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 pongo Conmigo no Se agita el ambiente Pongo sabroso traigo yo para ti Pongo sabroso traigo yo para ti Con calma vamos gocero, él se vuelve loco 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 Con calma vamos gocero, él se vuelve loco